¿Sabías que el Instituto Electoral de Michoacán ofrece orientación y apoyo a las comunidades indígenas para facilitar u organizar sus procedimientos tradicionales de elecciones y consultas? Siguiendo y respetando siempre las normas de cada comunidad, garantiza sus derechos político-electorales cuando éstas solicitan intervención del IEM. Acércate al Instituto para solicitar más información. Bruselas 118, Colonia Villa Universidad, Morelia, Michoacán, o al 443-322-1400. Instituto Electoral de Michoacán